¡Muy buenos días! Bienvenidos al presente contacto en directo. Establecemos este avance informativo con nuestra compañera Melanie Castillo. Ella se encuentra en el centro de Caracas. Muy buenos días, Melanie. Te escuchamos a propósito de las diversas actividades conmemorativas por el natalicio 239 de nuestro libertador Simón Bolívar. Te escuchamos. El centro de la ciudad capital, específicamente desde la plaza Bolívar, en donde se desarrolla el acto de conmemoración de los 239 años del natalicio del padre de la patria Simón Bolívar. El acto lo lidera la alcaldesa de Caracas, almiranta Carmen Meléndez, junto al jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, además de la ministra para la educación, Yelixia Santaella. Escuchemos parte de lo que aquí se vive. ¡Viva Simón Bolívar! ¡Simón José Antonio de la Santísima Trinidad! ¡Bolívar, Palacio, Blanco y Ponte! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el niño Simón! ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Simón José Antonio de la Santísima Trinidad! ¡Bolívar, Palacio, Ponte y Blanco! ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan los pueblos de América! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan los pueblos de América! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva el niño Simón Bolívar! Bolívar fue el ejercicio de las armas, el adiestramiento práctico militar y los deberes con la formación que recibió de grandes profesores destacados como Simón Rodríguez y Andrés Bello. 239 años de natalicio de Simón Bolívar, libertador de seis naciones. El padre de la patria, Simón Bolívar, fue capaz de luchar por la libertad de seis naciones, desprenderse de su riqueza y su clase alta. Demostró al vincularse con el pueblo que solamente con la fusión de cada fuerza era posible la libertad, una lucha colectiva por encima de la individual. Veamos entonces cómo sigue el desarrollo de este acto conmemorativo en los 239 años del natalicio del libertador Simón Bolívar. ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan los pueblos de América! ¡Que viva la libertad! Hoy, día de alegría, de júbilo. Nace nuestro libertador Simón Bolívar, padre de la patria, hijo indomable de la independencia absoluta, padre indomable de la libertad americana. ¡Que viva la libertad! Reiteramos la información, celebramos los 239 años del natalicio del padre de la patria. El padre de la patria, Simón Bolívar, fue capaz de luchar por la libertad de seis naciones y desprenderse de su riqueza y su clase alta. Demostró al vincularse con el pueblo que solamente con la fusión de cada fuerza era posible la libertad, una lucha colectiva por encima de una individual. Cada batalla para este siglo está enmarcada en la era bicentenaria. Justamente rescata la esencia de ese hombre que luchó, que se desprendió de todo, que planificó, que insistió, incluso estando en el exilio, pero que nunca abandonó, ni dudó que ese era el camino correcto, dejando un legado importante en los países latinoamericanos. Importante resaltar la reivindicación del pensamiento bolivariano en la historia contemporánea de Venezuela. La realizó el líder humanista y comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Precisamente alzó su voz para visibilizar y posteriormente reivindicar el legado del padre de la patria, Simón Bolívar. La revolución bolivariana, Hugo Chávez. Con alas de águila, el guay y el que cantaba, la trompa de la patria, la trompa de la patria, la trompa de la patria, y fue ese inmenso espíritu que ya el cielo mora, el alastro, el astro de la aurora que un mundo, un mundo iluminó. ¡Gracias! 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 que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bienvenido, niño Simón. Hipólita, tú para mí has sido como mi madre y mi padre. Hipólita, tú para mí has sido como mi madre y mi padre. Mi madre, porque me amamantaste el peso. Cuando sea grande, empuñaré mi espada para defender la igualdad, la justicia y la libertad, para defender a los seres que amo. ¡Viva el niño Simón! ¡Vivan todos los niños y niñas de la patria! ¡Viva la libertad! Hoy, 24 de julio, natalicio de nuestro libertador. En este día se desarrolla el acto de conmemoración de los 239 años del natalicio del padre de la patria, Simón Bolívar. Veían en pantalla la réplica de la espada de Bolívar. Representación simbólica por haber sido empuñada por el mismo libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. También se desarrolla un acto cultural en donde... Escuchemos parte... Pueblo de Caracas, El triunfo de nuestras batallas, ha sido el resultado de la unión de todos nosotros. Porque Venezuela es una tierra bendecida, una tierra de libertadores y libertadoras, de héroes y heroínas. Así ha sido siempre, desde nuestros aborígenes hasta el presente y por el futuro. Os pido que mantengáis en alto la espada, la espada libertaria contra cualquier imperio o cualquiera que ose hollar nuestra libertad, nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra patria sagrada. Tierra bendecida, tierra bendecida, viva la patria, viva la libertad, viva la soberanía, que viva la independencia, que viva Venezuela. En este acto conmemorativo por los 239 años del natalicio del libertador, se ha realizado con representaciones culturales, lo que fue la vida y obra del niño Simón y del gran libertador. Recordemos que el acto lo lidera autoridades de Caracas, la almiranta Carmen Meléndez, junto al jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández, además de la ministra para la educación, Yelix de Santaella. Vamos a la ofrenda ante el libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Vamos a invitar a los oferentes. Ciudadana Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas. Ciudadano Naum Fernández, jefe de gobierno. Ciudadana Yelix de Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación. Vicio Almirante Jesús Manuel Acevedo. Alexander Aranguren, presidente del Consejo Municipal. Jorge Cordero, secretario del Consejo Municipal. Erika Bernal, subsecretaria del Consejo Municipal de Caracas. Antonio Benavides Torres, jefe de la fracción. Esteban Arbelo, contralor municipal. Alexander Torres, del Centro de Historia. Igno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta. Interpretada por la Orquesta Sinfónica Municipal Orfeón Libertador. Dirigido por Rodolfo Saglen Beni. Interpretada por la Orquesta Sinfónica Municipal de la República Bolivariana de Venezuela. Interpretada por la Orquesta Sinfónica Municipal de Venezuela. Interpretada por la Orquesta Sinfónica Municipal de Venezuela. Interpretada por la Orquesta Sinfónica Municipal de Venezuela. ¡Gracias! 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 La ciudad de Venezuela, el pueblo de lucha y libertad, una décima familia, Caracas grande siempre vencerá. En Caracas 27 de febrero, nuestro pueblo a la calle se lanzó, al pasado jamás regresaremos, marchemos al redoble del tambor. La ciudad de Venezuela, el pueblo cimarrón en resistencia, aterrido luchador, mirando a Perú sobre la indigencia, su pueblo gris maestro del libertador. La ciudad de Venezuela, el pueblo cimarrón en resistencia, aterrido luchador, mirando a Perú sobre la indigencia, aterrido luchador, mirando a Perú sobre la indigencia, aterrido luchador. El orfeón de Caracas entonó las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela y el himno de Caracas. En esta gran celebración con motivo al aniversario de los 239 años del natalicio del libertador. También se realizaron representaciones culturales donde se reflejaba la vida y obra de el padre de la patria y libertador, Simón Bolívar. Ven en pantalla la réplica de la espada de Bolívar, representación simbólica por haber sido empuñada por el mismo libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Se ha convertido entonces en un símbolo de la lucha independentista. Un día como hoy, 24 de julio del año 1783, nace en la ciudad de Caracas, en la casona ubicada al oeste de la plaza San Jacinto, Simón Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacio, Ponte y Blanco. Sus padres fueron el coronel don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña Concepción Palacio Blanco. Desde muy pequeño mostró su interés y comprensión por la desigualdad social y la lucha de los oprimidos. Su vocación fue el ejercicio de las armas, el adiestramiento práctico de los deberes militares, lo combinó con la formación que recibió de grandes profesores destacados como Simón Rodríguez y Andrés Bello. El padre de la patria. Buenos días, buenos días alcaldesa, buenos días pueblo. Hoy es su día de suerte porque hoy les voy a contar unas de mis historias que casi me matan, pero bueno. En esta vez estuvieron al rayito de matarme. En los finales de 1818 en el Amazonas estaba con mi general Auliaris más dos hombres míos valientes. Estábamos corriendo de los españoles. Eran más de 200 españoles montados a caballo. Tenían sus fusiles y más de 30 perros de casa. Estábamos corriendo de año hasta que se nos atravesó el río Orinoco. Me di cuenta que el agua estaba alzado porque había llovido y las aguas estaban con corrientes más fuertes. Me di cuenta de que estaban contaminadas las aguas, no de suciedad, sino desde pirañas, de anacondas y otras especies que no me puedo ni imaginar en el fondo del mar. Perdón, el fondo del río. De otro lado estaban los cocodrilos y los caimanes esperando porque no podían pasar porque estaban las aguas con mucha corriente y se podían morir. Ajá. Este lo que le dijo el general Auliaris. General Auliaris, busque la cuerda que nos vamos a agarrar a todos de la cintura. Efectivamente, nos amarramos todos de la cintura y sin pensarlo dos veces nos lanzamos al agua. Nos golpeó el agua, nos arrastró, nos arrondó, nos ahogó y nos siguió golpeando hasta que vi un manglar. Me agarré de ahí. Cuando me agarré el manglar me di cuenta que las aguas estaban muy frías, tenía los labios morados. Hasta que escuché al rato a los perros de casa ladrándole a mi oído y me di cuenta de que los españoles estaban ahí. Dijeron a los españoles, fuego a los manglares. Le dispararon a todos los manglares porque no me veían porque se estaban haciendo de noche. En ese momento ya pensamos para mi general Auliaris y yo y mis hombres que ya estábamos muertos hasta que les dije esto. Este era mi plan desde hace tiempo. Mis valientes, dentro de seis meses cabalgaremos el occidente, cruzaremos los Andes, bajaremos, iremos hacia Bogotá, lo libertaremos, iremos hacia Ecuador, lo libertaremos, esperaremos seis meses, armaremos el ejército, nos iremos para el alto Perú y clavaremos la espada de la libertad. Espérense que aún no he terminado. En ese momento cuando me dijo el general Auliaris lo que faltaba, estábamos a punto de morir y el libertador Simón Bolívar ya está loco. Y yo me molesté y le dije, ¿qué? ¿Usted duda de mi palabra? Le dije y yo me molesté. Entonces lo que le dije, a usted va a ver cómo lo voy a sacar de aquí. Ven y me solté del manglar, nadé con todas mis fuerzas, lo saqué a todos para la orilla. Un caimán abrió la boca, agarré la espada y se la clavé en la garganta. Me volteé y le dije a los españoles, vengan y crucen el río, como lo hice yo, cuerda de cobardes, como... O si me quieren atrapar, vengan y crucen el río. Seis meses después cumplí mi palabra. Clavé la espada en el alto Perú y acabé con el imperio español. Hice la gran Colombia y viva la patria. Gracias. He allí a Anael Leander, nombre histórico, nombre de patria. Gracias. Leander, miren. Excelente. Te lo hiciste muy bien. Te lo hiciste muy bien. Gracias. Te lo hiciste muy bien. Muchísimas gracias. El libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, fue capaz de luchar por la libertad de seis naciones y desprenderse de su riqueza y su clase alta. Demostró al vincularse con el pueblo que solamente con la fusión de cada fuerza era posible la libertad. Una lucha colectiva por encima de la individual. Cada batalla que para este siglo es una era bicentenaria justamente restaca la esencia de ese hombre que luchó, que se desprendió de todo y que planificó, que insistió, incluso estando en el exilio, pero que nunca abandonó ni dudó de que ese era el camino correcto. Bueno, reiteramos la información, celebramos los doscientos treinta y nueve años del natalicio del padre de la patria. Importante resaltar la reivindicación del pensamiento bolivariano en la historia contemporánea de Venezuela. La realizó el líder humanista y comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Precisamente alzó su voz para visibilizar y posteriormente reivindicar el legado del padre de la patria, Simón Bolívar. Estudió el pensamiento bolivariano como el militar, el estadista, el estratega que logró la independencia y la libertad, la justicia social, la igualdad, el anticolonialismo, pero sobre todo la grandeza de la integración de los pueblos. Justamente el presidente Nicolás Maduro también ha continuado exaltando la vida y obra del legado del padre de la patria. Parte entonces de los actos conmemorativos con los doscientos treinta y nueve años del natalicio del Libertador. De inmediato retornamos el contacto a los estudios. Adelante. Diez y diez minutos de la mañana de este domingo veinticuatro de julio regresamos a la plaza Bolívar de Caracas. Por nuestra sangre recorre, la sangre de los pueblos originarios que se hacen hoy presentes en esta plaza Bolívar a rendirle honores a nuestro padre de la patria. A todos los que han hecho las actividades culturales, a la orfión, a la orquesta, a los niños, a las niñas, al teatro, todos representando nuestra amada historia que debemos conocer, la historia la debemos conocer todos. Y nuestros niños y nuestras niñas que nos han acompañado en el día de hoy serán los que en el futuro, ¿verdad? Esta historia la repetirán y trascenderán de década en década y todos los años del mundo, del futuro de nuestra patria representada por lucha, por resistencia y por victoria. Y al glorioso pueblo de Caracas que se hizo presente, qué bonita esta marcha desde la casa de nuestro padre de la patria hasta aquí, hasta la plaza Bolívar. La representación de todo el pueblo de Venezuela y el pueblo de Caracas, el pueblo de Caracas que vio nacer a nuestro padre de la patria. A todos los presentes, a los medios de comunicación social, a nuestra milicia bolivariana, milicia bolivariana. Hoy, con las palabras del almirante Martín Acevedo, nos decía que hace 200 años se estaba preparando la milicia para ir al combate de la batalla naval del lago de Maracaibo. Un 22 de julio de 1821 se estaban preparando la milicia para esa batalla naval del lago de Maracaibo, que sacó el último reducto de ese imperio español, lo sacó de allá lo que quedaba en Maracaibo. Morales, comandando, morales allá decía, si morales no capitula monda, decía nuestra querida, nuestra querida batalladora de todos los tiempos, Ana María Campos. Ana María Campos, que preparó la inteligencia, que la casi semidesnuda le dieron latigazo para que dijera que era lo que iba a suceder allá en aquella época antes de la batalla naval del lago. La mujer representando a las heroína de Maracaibo, la mujer representando a las heroínas de entonces, trabajando en la inteligencia. Y la podemos decir que Ana María Campos es una heroína que hizo todo lo que se tenía que hacer en el momento para la inteligencia de los patriotas, para tener ese triunfo en la batalla naval del lago de Maracaibo. Con Ana María Campos, bueno, recordamos a todas las heroínas de la patria que lucharon, que lucharon, que se vistieron de soldados y soldadas allá en el campo de Carabobo, que la representó en esa batalla y en las diferentes batallas, nuestras queridas heroínas, que las debemos mantener en alto. Casi siempre no se habla de las mujeres heroínas, pero aquí estamos, la representación de la mujer de hoy, que tenemos que recordar siempre a nuestras heroínas también, que lucharon junto a nuestros próceres, a nuestros libertadores que estuvieron al mando de las diferentes batallas. Así que hoy celebramos este nacimiento de nuestro padre de la patria y con ello, pues, nosotros podemos decir siempre, siempre, nosotros somos bolivarianos con mucho orgullo. Nuestro comandante Chávez se inspiró en el pensamiento bolivariano para crear el Movimiento Bolivariano 200, para comenzar a luchar hace más de 42 años. Nuestro comandante Chávez, pues, en la lucha con el bolivarianismo, siempre lo decimos, Bolívar, nuestro comandante Chávez bajó a Bolívar de los pedestales. Nuestro comandante Chávez impregnó a Bolívar en nuestras venas, en nuestro corazón. Por eso que todos los revolucionarios y revolucionarias de esta época decimos que somos bolivarianos. El pensamiento de Bolívar siempre está presente, de primero. Y eso se lo agradecemos a nuestro comandante Chávez, porque hablaba hace rato con la ministra de Educación y decía que nos enseñaron de Bolívar en nuestra época, en las escuelas, donde nació quien era su papá, quien era su mamá. Y no nos daba la historia como era. Pero nosotros, a través del comandante Chávez, de las cátedras bolivarianas, en las diferentes academias y escuelas, pues, hemos formado y forjado el pensamiento bolivariano que llevamos presente y que lo llevaremos presente en todo momento. Serán nuestros niños, nuestra juventud, que mantendrán el pensamiento bolivariano por siempre. Es muy importante, amigos, compañeros, compañeras, que nosotros debemos mantener a nuestro Bolívar como el más grande de la historia, de la historia de América y de nuestros pueblos caribeños. Bolívar siempre presente y lo tendremos en nuestro corazón. Y con Bolívar, a los 40 años, pues, la batalla naval del Maracaibo. Un triunfo más después de 1821 de la batalla de Carabobo, que selló la independencia de Venezuela y comenzaron estas luchas hasta ese último reducto que quedaba del Imperio Español. Así que nosotros, en este día glorioso del nacimiento de nuestro Padre de la Patria, de los 199 años de la batalla naval del Lago, que nos estamos preparando para ese Bicentenario, el año que viene, por todo lo alto. Y día de la Armada, hoy que rendimos tributo aquí con nuestro pueblo, junto a nuestro pueblo, con todos los movimientos sociales aquí presentes, nosotros decimos que tenemos que seguir en la lucha, en unidad perfecta, seguir batallando, seguir luchando, seguir resistiendo todas las amenazas del Imperio actual, pero que nosotros jamás doblaremos las piernas. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente, un presidente valiente, que ha librado toda esta batalla de los últimos tiempos. Y aquí estamos, venciendo y resistiendo con ese liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, con sus métodos, con ese renacer, con las tres R.net, con el nuevo método de gobierno, el uno por diez del buen gobierno, con todo lo que la atención a nuestro pueblo, porque lo más importante es el ser humano en este gobierno revolucionario bolivariano. Aquí estamos todos, con ese nuevo método de trabajo, siempre cambiando lo que tenga que ser cambiado, trabajando con mucha energía al lado de nuestro pueblo, y con ese pueblo valiente, que nos dice a diario qué es lo que debemos hacer. Y con este nuevo método de comunicación con nuestro presidente, con la línea 58 de la AVENAT, nosotros mantenemos una comunicación directa con nuestro presidente, el presidente con su pueblo, y el presidente dándole respuesta al pueblo, con todos los niveles de gobierno, el gobierno nacional, regional, municipal, y el pueblo unido, trabajando con sus propias manos. Hemos vencido tantas amenazas, hemos vencido tantas cosas, pero aquí estamos. Vamos a seguir resistiendo al lado de nuestro presidente valiente Nicolás Maduro Moro, con nuestro pueblo unido. Vamos a seguir en la lucha, aquí nadie se cansa, aquí estamos en resistencia y en unidad perfecta para seguir luchando, defendiendo a nuestra patria, y mantenerla libre, soberana y dependiente, como nos lo ha dejado nuestro padre de la patria. En nuestras espaldas está el peso de que tenemos que defender a la patria, y la seguiremos defendiendo. Así que hoy, día del nacimiento de nuestro padre de la patria, aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, le decimos, Padre Libertador, no harás te en el mar. Aquí seguimos con la misma lucha que tuvieron ustedes hace más de 200 años. Aquí estamos, el pueblo rebelde, el pueblo de Caracas, que no se rinde jamás, que siempre dará el ejemplo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva nuestra Armada Bolivariana! ¡Que vivan los niños y las niñas de la patria! ¡Que viva!